Años sobre años, y aquí vive su padrino de mil, años sobre años, no puede ser justo, ahora los vecinos quieren, hay tres o cuatro personas nomás que están pidiendo esto, ¿para qué? Para negociar. Tiene su casa propia, tiene su casa propia, ¿contrató? Yo estoy reclamando por el teléfono de mi compañero Perónico, yo estoy reclamando por el teléfono de mi compañero Perónico, yo estoy reclamando por el teléfono de mi compañero Perónico. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Perdóneme. O sea, lo piso yo, lo piso yo. Ella habla con su padre o cualquier persona que no conoce acá, dígame, es el mundo. Tantos años que hemos trabajado acá, y no solamente yo, mis hermanos los mayores, mis padres. Sin embargo señalan que ellos, ha habido anteriormente otro título. Ya díganme, ellos porque dicen con influencia sacaron título, nosotros nos anularon. Compramos el consejo, lo pusieron en los gestos públicos y así lo anularon. Y por precario dicen. ¿Cuándo las quisieron? ¿Cuándo las quieren? Bueno, mis madres con mi padre tienen 56 años de posición acá. Y lo adquieren en el año 98. En 98 lo pusieron en el registro público. Y de ahí lo anularon porque dicen que somos precarios. Díganme, teniendo las pruebas de autovalu, luz, agua, dicen que no somos precarios. Por eso yo digo, ¿qué justicia? ¿Cómo nos van a dar la espalda? ¿Qué justicia, Dios digo, de los jueces todos? Si tenemos las pruebas. Ellos dicen que tienen influencia, que por eso. Y que vayamos donde vayamos y da mucho que pensar, de verdad. Pero yo pienso que hay personas justas también y que vamos a recurrir a esto. Vamos a de nuevo a ver cómo hacemos. Porque de todas maneras yo pienso que no todos son iguales. Que debe haber jueces, justos, personas justas. Hoy día se han suspendido. ¿Hasta cuándo será? No tiene... No tengo idea. Definitivamente. ¿A qué familia le pertenece? A Jerónimo. Jerónimo. Ese es Manuel Jerónimo. ¿Jerónimo tu papá? Mi papá Jerónimo. Sin embargo, los vecinos del lugar manchazan que ustedes están presentando documentos fraguados. No, por eso. Si vamos a presentar, vamos a ir con pruebas. Nada que es fraguado. Eso es lo que yo digo. ¿Cómo que es fraguado? Si cómo vamos a presentar luz y agua fraguados, casi medio hígado. No, por decir, 70% son testigos que nosotros tenemos acá 56 años que hemos pagado luz, que compró al consejo que se inscribió en registros públicos y así lo han aclarado. ¿Pero por qué le pudo escuchar y le dio la razón a ellos? ¿Por qué? Porque según dicen ellos mismos que tienen familiares jueces. Así dicen. ¿Usted cree que había un favoritismo? Favoritismo, yo digo porque teniendo todas las pruebas. ¿Pero ustedes sí están esquilando entonces el local? No, mi madre los sigue representando y aquí tenemos los mismos trabajadores del tiempo. ¿No los arreglamos tampoco? No, mi madre viene acá. ¿De dónde me vengo? ¿El negocio es usted? Claro. Es el negocio de nosotros. Ahí está el RUB. Está en nombre de mi hermano. Sí, la Rosa. ¿Cuál es su nombre? Y ahí está el RUB todavía, el nombre de mi hermano. ¿Cuál es su nombre? Rosa Geronimo. ¿Rosa Geronimo, qué más? Sí, Rismán. Rosa Geronimo, Rismán.